Amigos de Consabora Baseball, hoy me encuentro con el manager de Los Leones de Yucatán, el señor Willy Romero. Señor, cuéntenos, ha tenido una muy buena temporada este año y también el año pasado. ¿Cómo está viendo a su equipo? Bien, gracias a Dios. Yo creo que lo importante aquí es que los muchachos han salido al terreno a tratar de buscar los resultados positivos. Una serie bastante interesante hoy con Campeche, Inicia, un equipo muy bueno, un excelente manager. Entonces, pues, tenemos que seguir jugando las cosas y tratando de que las cosas salgan, buscar los resultados y tratar de jugar duro. Es lo que hacemos para tratar de buscar los resultados. Usted como manager junto con su equipo técnico, ¿cómo se preparan de cara a una nueva serie? ¿Cómo revisan pitchers? ¿Cómo revisan bateadores? ¿Cómo revisan el equipo al que van a enfrentar? No, yo creo que eso ya, la informática está muy avanzada. Yo creo que ya más o menos el equipo de trabajo de todos nosotros sabe, o más o menos sabe cómo enfrentarlo. Como quiera ya los muchachos se conocen, conocen a los bateadores. Y este es un deporte donde por más que conozcas tú a los bateadores, cuando vienes un día bueno, pues, salen las cosas. Cuando uno viene un día como tú quieres venir, pues, hay que trabajar, hay que buscar la inteligencia. Entonces, ellos tienen buenos peloteros, como te digo, pues, tienen un buen manager. Entonces, yo creo que hay que tratar de hacer las cosas bien. Son equipos buenos que hay que tratar de jugar con los menos errores posibles. Estamos haciendo un especial del Día del Niño. Usted cuando era niño, ¿qué le inspiró a jugar a béisbol? ¿O alguna anécdota que recuerde? No, bueno, yo tenía dos jugadores favoritos. Eran el señor David Concesión, que tengo la dicha de conocerlo. Y, pues, Kirby Puck, que es un pelotero americano que me caracterizaba como él por su tamaño, cómo jugaba el juego. Ya murió hace años, pero eran dos jugadores que me ayudaron en mi infancia a soñar con el béisbol. Yo fui el único atleta de mi familia, entonces, o fui el único atleta de mi familia. Y, pues, siempre mantuve ese sueño de vestir un uniforme de grandes ligas. No se realizó, pero jugué por 23 años, tanto en México como en Estados Unidos. ¿Qué palabras de inspiración le dan a sus muchachos a la hora de entrar al terreno? ¿En una nueva serie? ¿En un nuevo partido? ¿En que estén en casa, que estén de visita? Yo creo que la mejor inspiración que tú puedes darle a la gente, a tu gente que está alrededor tuyo, es tratar de invitarles a que jueguen duro. Yo creo que este es un deporte tan bonito que nos da la oportunidad, como bateadores, cinco veces. Como lanzadores, varias veces. Entonces, yo creo que es un deporte, un trabajo donde tenemos la oportunidad de hacer lo que nos gusta y tratar de que disfruten el juego, jugar duro sobre todas las cosas. Y, pues, siempre respetar al rival, sobre todas las cosas, porque no hay rival pequeño. Entonces, yo creo que lo más importante es que ellos puedan disfrutar lo que hacen. Así es, es disfrutar el juego. Unas últimas palabras para que la gente venga y se enamore del béisbol, así como todos nosotros. Bueno, que vengan a apoyar a su equipo favorito. Vengan a apoyar el béisbol de la Liga Mexicana, que está en gran nivel los últimos años. Y, pues, gracias, bendiciones a Campeche y saludos a todos ellos. Ahí lo tienen amigos, regresamos con ustedes al estudio.